Bueno, ya estamos aquí con Rodolfo Núñez, director de Inmersa Marketing, una de las encuestadoras más activas, más constantes en tomar la temperatura de la opinión pública. Bueno, pues en León nos damos cuenta que trabajas en todas partes, trabajas en otras partes del país. Afortunadamente sí estamos ya. ¿Fuiste portada de la revista de Mercadotecnia? ¿Cómo se llama la revista? Sí, Mercados.0. A ver si la encontramos por ahí, la revista Mercados.0, que le dio la portada a Rodolfo Núñez en su último número. Sí, afortunadamente fue algo bastante... ¿Lo decide un comité editorial o...? Lo decide, yo me imagino que sí, un comité editorial. Es un grupo muy vasto, es el grupo Cátedra. ¿Y viene alguna entrevista tuya? Sí, viene una entrevista. ¿Y las complicaciones de ser encuestador en la provincia mexicana o algo así? Viene sobre el lado de las encuestas en provincia. Casi todo se concentra en Distrito Federal. Las grandes encuestadoras están concentradas en el Distrito Federal. Ipsos, Mitofsky, Berumen, Parametría... ¿Conoces a estos que encuestaron al municipio de León? Sí, Berumen. Bueno, Berumen diseñó la muestra, pero aplicó una empresa que se llama... No, Vertice es una empresa de Guadalajara que es de comunicación y publicidad. Y Vertice contrata a Berumen para la realización de la encuesta. Ah, muy bien. No, Berumen es una casa encuestadora muy prestigiada de muchos años. Es una encuesta muy interesante. Propiedad del doctor Berumen, colega que compartimos en el Consejo de Amay el rumbo de todos estos temas de encuesta política. Pero sigue esta costumbre de los políticos y de los funcionarios públicos del Estado de contratar empresas de fuera y no confiar en las locales. En todo quieren defender a las empresas locales, pero en este tema no. No sé, yo creo que es un tema nacional, ¿no? Pareciera que los locales podemos tener algún sesgo. Es un arma de dos filos. Por un lado, podemos conocer mucho cómo es la cultura, cómo es incluso la geografía de un lugar. Por ejemplo, Guanajuato lo conocemos perfectamente bien. Pero sí hay una cierta resistencia. Pero creo que es normal y natural, ¿eh? Por ejemplo, a nosotros nos piden mucho trabajo en Baja California, en Tijuana, en Mexicali. Nos piden mucho trabajo en Durango, en Tamaulipas incluso. Y bueno, pues allá también hay empresas que realizan este servicio. No te quejas de que no te contraten en el municipio de Elía. No, no, realmente, digo, el sol sale para todos. Bueno, y nos dimos cuenta de que había una encuesta de medición, pues de cuestiones electorales, cuestiones preelectorales, no sé yo, cómo son vistos, qué tanto tienen de positivo y de negativo las percepciones sobre diversos personajes que se mencionan a la gubernatura. Y bueno, hay que decir que Rodolfo ni siquiera se enteró que teníamos la encuesta. Nos llegó ahí algún amigo, nos la comunicó. Dijo, esta encuesta no se ha dado a conocer, es inmersa, es una encuesta seria y la publicamos. Sí, eso también es común, ¿no? Este, creo que de repente el hecho de que lleguen a los medios algunas encuestas es algo común o es nuevo, ¿no? Sí me he llevado sorpresas de repente donde les digo, esa encuesta no la hice yo. Y traen mis logos o traen... Esta sí. Esta sí, esta sí es nuestra. Tengo la certeza total de haberla realizado y de haberla informado. Te invitamos de inmediato, nos tardamos en poner el acuerdo, pero sí nos importaba mucho tener tu opinión. Perdón, no tuve mucha agenda previa, pero la idea es platicar de esta encuesta. Esta encuesta fue realizada en julio de este año. ¿Levantada en julio? Levantada en julio, levantada y analizada en julio a un año antes del proceso electoral, ¿no? Esa fue la coyuntura. Esa fue la coyuntura, un año antes. ¿Yo te quiero decir que julio esté en otro país? Totalmente. ¿Antes del temblor? Fue antes del temblor, fue antes de la salida de Diego Sinue de la Secretaría, fue antes del dengue, fue antes de... De esta emergencia de opinión antipartidos en redes sociales, en periódicos, en columnistas. Sí, es opinión con el temblor, ¿no? O sea, el temblor nos... Como que se hizo eclosión con el temblor, pero yo creo que ya se venía acumulando. Venía una idea de no querer al partido, ¿no? De este partidismo. Que si me permites hacer el análisis rápido, eso tiene que ver con las generaciones. O sea, tenemos una sobrepoblación de los famosos millennials, donde el padrón, el 60% del padrón, tiene menos de 35 años. Donde estas personas... Casi, casi caigo yo en el rango de millennials. Casi, te salvaste como por dos años, ¿no? Sí, más de tres, cuatro. Yo también me safé poquito. Estas personas, una particularidad que tienen es el desapego a la institución política. No les interesa el sentido político, ni les interesa el partido como tal. Los anteriores... Parejos a todos. Parejos. O sea, este es un público que no le interesa si eres PRI, PAN, Verde. Lo que ellos quieren son los resultados y lo que ellos quieren es ver acciones concretas valiendo cacahuate de donde sale. Primero se pensaba que no les interesaba la política. Ahora resulta que sí les interesa la política, pero no los partidos de una forma tradicional. No les interesa la política. Eso es un hecho. Pero sí les interesan los acontecimientos sociales y los problemas sociales. Prueba fue el temblor. Quienes tomaron las calles, quienes estuvieron haciendo el trabajo de campo, literal... O la solidaridad, en nuestro caso. Fue el caso de los jóvenes. Ellos tomaron en sus manos el proceso de reconstrucción, digamos, y de atención a la crisis. El problema social sí les importa. Sí es algo que tienen claro que México, el país, necesita tener cambios. Pero no se identifican con ningún partido. No quieren estar en ningún partido. No les interesa ese partidismo. Entonces, lo que va a resultar muy interesante es la próxima encuesta que publicas, que ahorita nos platicas. Sí, claro. Pero revisamos un poco... Revisamos un poco esta, ¿no? El resultado de la encuesta de julio. A ver, vamos a empezar con el principio. Creo que ya pasaron varias láminas por ahí. Pero repetimos las láminas, ¿no? Hay unos datos muy interesantes que son dignos de que analicemos a profundidad y que de repente a veces eso no se da. Esta gráfica, por ejemplo. El sentimiento social. ¿Qué es lo que la gente percibe o siente ante la situación actual en la que está viviendo? Bueno, si te das cuenta, la mayoría de la población, cincuenta y tantos por ciento, no alcanzo a ver el número hasta la pantalla, tiene un sentimiento de enojo. Sí. O sea, está enojada con lo que está pasando. Esa es la barra amarilla. Es la barra amarilla. Luego la barra... No especificas con que está enojada en general. Está enojada. Aquí la pregunta es, de acuerdo a lo que usted ha vivido y está viendo que sucede en el estado de Guanajuato, podría decir que el sentimiento que mejor refleja su forma de sentir en este momento es, y se le da una lista de sentimientos que van... Esto lo induce un poco. ...positivos y negativos. A la hora que tú los mencionas y no dejas que la gente lo mencione espontáneamente, no induces. Lo que pasa es que a veces la gente, sobre todo cuando tienes comunidades rurales involucradas, no saben definirlo, ¿no? Entonces te dan una cantidad de respuestas que a veces ni siquiera lo definen con un sentimiento. Entonces, ¿cómo opera? Se le da una tarjeta con los diferentes sentimientos. Hay sentimientos positivos y sentimientos negativos. Es decir, así como tenemos enojo, también tenemos alegría en la tarjeta, ¿no? Como tenemos indiferencia, tenemos esperanza. Pero tienes 54% enojo, 43% miedo. Miedo, ¿no? Y entonces... Y un 14% vergüenza en los tres, ¿no? Y luego tristeza en 10%. Todos son sentimientos negativos. Todos son sentimientos negativos. No existe el sentimiento positivo. O sea, no existe la felicidad que venía en la tarjeta. No existe esperanza que venía en la tarjeta. No viene tranquilidad que venía en la tarjeta. Estado de Guanajuato. 2.400 casos en varios municipios, muestra repartida. ¿Por qué me enojo? ¿Por qué existe el sentimiento de enojo? El enojo viene por la incapacidad de resolver los problemas. Los enojamos cuando no vemos la solución a los problemas. Entonces, eso está relacionado a una incapacidad de gobiernos. Y el miedo está relacionado total y directamente a la seguridad. Tengo miedo de lo que me pueda pasar. Tengo miedo de lo que está pasando en la calle. ¿A mis hijos los dejo salir con miedo? En la noche ya no puedo salir porque me da miedo. Ya no puedo comprarme algo que pueda comprarme por miedos. Entonces, al producirse el miedo. ¿Qué es lo que sucede cuando tienes estas gráficas elevadas? Bueno, una posible respuesta es el voto de castigo. Cuando combinas temores con enojos... Digamos que esto le va bien a López Obrador. Esto le va bien a López Obrador. Esa es la fórmula para que podamos tener esa parte de crecimiento. Concretamente de López Obrador de Morena. Porque entonces la combinación me produce el deseo de venganza. Pegarle a los que han estado ahí. Pegarle a los que han estado ahí. Ahora, si quitamos alguno, por ejemplo, si solamente tengo miedo, lo que me produce como sociedad es una parálisis. No voy a votar. No voy a votar. El enojo sí te hace salir. El enojo te hace salir, pero te hace no pensar. Bueno, conclusiones ya derivadas de la respuesta. Esto ya es análisis. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Para ir caminando. ¿Qué es? ¿Qué es el principal problema? Nada nuevo. La seguridad. Ya desde hace varios levantamientos. El tema de la seguridad es el principal problema que se tiene en el Estado. Por mucho. Por mucho. O sea, prácticamente quita el tema de seguridad o soluciona el tema de seguridad y soluciona los problemas. 84%. 84%. Muy consistente con la encuesta de Berumen que mandó a hacer el municipio. Está más elevado. En el municipio de León hay más porcentaje. Acuérdate que este es estatal. Esta es la mezcla estatal. En León el porcentaje es más alto. Obviamente la gente tiene la idea de que el problema principal es seguridad. El siguiente problema después de la seguridad es el relativo a los empleos y la economía. Muy bajo corrupción. Muy bajo. ¿Por qué los empleos y la economía? Y a mí me han cuestionado mucho este tema y me dicen, oye, pero es que sí hay empleo. O sea, ve las bolsas de trabajo, ve las cantidades de oferta. Claro que hay empleo. Mal pagado. Y mucho, pero está mal pagado. Lejos. Está lejano. No tenemos los sistemas de movilidad necesarios. Un caso concreto lo tienes en Puerto Interior. De empleo hay, claro, pero de a 4 mil pesos por mes y de a 2 mil 500 de trayectos. Y quizás tan lejos como en Puerto Interior está el parque industrial en Las Joyas también para ciertos núcleos de la ciudad. La movilidad es muy complicada en toda esta zona. O sea, yo creo que nadie de las personas que nos está oyendo o viendo podrá decir que no es complicado cruzar del distribuidor vial hacia el aeropuerto. O sea, es prácticamente una zona imposible. Y más a la hora en la que vas a trabajar. Y eso complica, genera costos, genera tiempos, genera molestias, etc. Y por lo que te están pagando... Los únicos felices de la vida y que se echan ese viacruzis todos los días son los funcionarios del gobierno que van a Guanajuato. Sí, pero pues ellos no pagan gasolina. Buena parte de los cuales estuvieron en la comida del domingo. Ellos no pagan gasolina y ellos no tienen broncas por esa movilidad. Tienen vehículo, etc. Choferes. Choferes en muchos casos. Ellos van oyendo los programas. Bueno, vamos a lo que sigue. Principalmente el problema se llama seguridad y eso es lo que habría que atender. Y cualquier aspirante a cualquier puesto popular ahora en la elección de 2018, lo que deben de entender es que el tema se llama seguridad. O sea, tendrían que estar ya haciendo propuestas sobre esto. Tendrían que estar trabajando ya en el tema. No, entenderle, porque después del foro que vimos ayer de Torres Graciela y de Sheffield, se quejaron mucho, como cualquier ciudadano, de lo que no hacen las autoridades, pero tampoco hicieron muchas propuestas. Yo creo que vale la pena examinar, y digo, tampoco se trata de inventar los hilos negros. O sea, Nuevo León lo hizo, Tijuana lo hizo. Es un problema también de percepciones. Entonces, quieren atacar, y a lo mejor voy a decir algunas cosas que me van a reclamar, pero no podemos atacar el problema de seguridad repartiendo folletitos. O sea, así no se cambia... Dando cursos. Así no se cambian las percepciones de seguridad. Así no se... y mucho menos se acaba con el problema. Entonces, ese es un tema que se tiene que ver. El tema del empleo es otro tema. O sea, estamos en un promedio estatal de sueldos y salarios de 4,600 pesos mensuales. Con eso no come una familia. Y bueno, si aumentamos impuestos prediales y demás, pues entonces estamos en el hoyo y cavando con ese asunto. Así es. Ah, ya llegó una gráfica bonita. Percepción de aspirantes. No, que son las gráficas que a la mayoría de las personas... Bueno, imagino que la encuesta tenía más reactivos, pero solo se dieron a conocer algunos. Este es un resumen ejecutivo. Correcto. El proyecto completo son 52 preguntas con cerca de 162 gráficas de análisis. ¿Ese es solo para los que paguen? Sí, esa es versión... Nos resignamos al proyecto ejecutivo. Versión comercial, ¿no? Muy bien. Aquí me dimos a algunos protagonistas de las diferentes corrientes partidistas, donde... ¿Cómo seleccionaste los nombres? Seleccionamos nombres... Los que salen en el periódico, consultaste con los partidos. Porque en algún momento dado son las personas que hemos identificado... Por ejemplo, no me diste ninguna mujer. Bueno, porque hasta ese momento no había ninguna mujer que dijera yo quiero. No, 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 Azul Echeverry, no. La única que dijo, y lo dijo poco después, fue Bárbara Botello, que dijo, yo quiero. Betty Manrique, a lo mejor. En términos de realidad para nosotros, pues si no levantan la mano... Es el club de todo. No, no podemos... Estás como los partidos políticos, ¿no? Los mismos de siempre, ¿verdad? Valencia política contra las mujeres. Como película, no, no. Como película de los ochentas, siempre los mismos. A ver, Carlos Medina Plasencia. ¿Qué hace Carlos para conservar su una presencia y una popularidad en la población? Fue alcalde hace, ya van a ser 30 años, 25 años, más de 25 años, 27 años, 26 años. ¿Qué ha hecho bien, qué ha hecho mal? ¿Qué ayuda esto que está haciendo en el municipio de León ahora de ser el que pone la nota discordante? Yo te voy a dar mi percepción muy personal. Yo creo que en el caso del síndico Medina, lo que él construyó fue una marca sobre su propio nombre, ¿no? Y en un momento... Qué bonito se oye su opinión muy técnica. Muy técnica, o sea... O sea, le soba su estatua todo el tiempo. No, pero finalmente hizo su marca, hizo su propia marca. Correcto. Y eso ha prevalecido y es un tema... Yo creo que alejarse también de repente no lo contaminó de muchas cosas, como a un político que esté todo el tiempo. Ayuda a los paréntesis de actividad política que ha tenido para que se conserve en el imaginario una idea de eficacia. Fue un buen gobernador, fue un buen alcalde. Yo creo que... Es histórico porque es el primer alcalde León, panista y el primer gobernador. Y creo que eso es lo que le ha mantenido ese segmento de personas que creen que... Y en el gobierno que es Vicente Fox ha desgastado mucho su propia imagen. Yo creo que también natural. O sea, tú recuerdas a Vicente Fox candidato y era un torbellino. Recuerdas a Vicente Fox en su último año de presidente y era una pena ajena. Pero en Guanajuato lo siguen queriendo poquito, pues todavía... Y yo creo que sí después... Esta actividad que tiene estos... Lo ha desgastado más. Apoyar a Peña y cosas así, como que se siente... Esas declaraciones de repente, salidas de no sé dónde, golpean. Cosa que el síndico Medina no ha hecho. Y José Luis Romero Hicks que... Bueno, no puedo comparar a José Luis Romero Hicks con Medina. Vamos por partes para analizarla bien. Esta gráfica que estamos viendo en pantalla ahorita es una gráfica de percepción de lo que la gente cree en positivos y negativos de las personas. De esa persona. No estamos hablando aquí ni de posicionamientos, ni de conocimientos, ni de nada. No tenemos en Guanajuato ningún López Obrador. Estamos hablando... Que sus positivos sean tantos como sus negativos. Así es. Estamos hablando de lo que la gente cree de esas personas. A ver, no me... Déjame preguntarte una duda. Ajá. Si la gente está tan enojada con los políticos y su sentimiento es de enojo, ¿por qué son tan benevolentes con estos políticos? ¿A todos los califican bien? ¿Todos están por encima de la media? Quizás los casos más críticos son Diego, si no, Rodríguez Vallejo y Miguel Ángel Chico. Miguel Ángel Chico, que bajan de la media de los otros. Humberto de Andrés. Sí, pero todos están positivos. Ok. ¿Por qué? Primero, porque la gente somos culturalmente buenas personas. Nos cuesta trabajo agredir en una encuesta pública donde me estás preguntando de frente. Segundo, porque particularmente la gente en Guanajuato es benévola. Es una gente culturalmente arraigada hacia un tema incluso de masoquismos. Y esto lo he explicado en varios foros. O sea, aquí, por ejemplo, ¿cuánto tiempo duró el equipo de fútbol sin subir a primera división y pierde? Y la gente sigue llenando el estadio. Sí, le me dimientan la madre a alguno que es un técnico. Pero no deja de ir. No deja de pagar. Se metió a algunos jugadores. ¿Sí me explico? O sea, le puedes hacer muchas cosas y va a seguir apoyando, va a seguir estando ahí. Cosa contraria, por ejemplo, con el caso de Torreón, con el equipo de fútbol, el equipo pierde, la gente deja de ir al estadio, punto. Y a ver cómo le hacen con el dinero. Esta no es una medición de popularidad. O sea... No, esto no es popularidad. Alguien puede no conocer a Gerardo Sánchez, pero ahora que le preguntas qué opinas de él, dice, no, pues bien. Pues bien. Aunque no lo conozco. Aunque no lo conozco. ¿Qué llama la atención de aquí? Si te fijas en los negativos, la gran mayoría de Gerardo Sánchez, Fernando Torres, Humberto Andrade, Diego Sinue y Miguel Ángel, andan sobre el 30% de negativos. Es decir, todos fueron calificados igual en ese sentido. Todos son políticos. Hay un cliché que se ve claramente. Pero baja. Todos son iguales. Baja en Medina y en Romero. Pero baja en Medina y Romero Hicks. Eso significa... Ahí es donde está el verdadero insight. En estos dos personajes, Medina y Romero Hicks, baja esa calificación de negativos. Es decir, a ellos sí les creemos que pueden ser mejores personas. Ok. Todos los demás son políticos, son iguales. Es como decir, si yo te pregunto a ti, dime el sinónimo de diputado. Entonces, por algo resaltan, pues, flojo, bueno, para nada, gana un dineral. Y no hace nada, la pasa cachetona. Esa es la percepción generalizada. Esa es una amiga, Livia Deniz, que acaba de escribir un libro y le acabamos de invitar próximamente a que lo presente aquí. Felicidades a Livia por su libro, sí lo vi. Este es el cliché y ese es lo que se están contestando. Lo que llama la atención no es la calificación de los otros. Lo que llama la atención es por qué en el caso de Medina y de Romero Hicks sí baja ese porcentaje. Porque la gente cree que ellos son diferentes. Tu encuesta me dio un gran tema para escribir un artículo esta semana, la semana pasada, ya no me acuerdo. Diciendo que los partidos se van a equivocar porque no van a elegir a sus mejores hombres. No, porque si damos la siguiente gráfica, esa es intención de voto. Es decir, una cosa es el posicionamiento, otra cosa es la recordación, otra cosa es la preferencia, otra cosa es la percepción que tengo de la persona. Y algo bien diferente ya es totalmente la intención de voto. O sea, ¿tú votarías por esta persona? Pero no preguntas asociada a un partido, o sea, ¿votarías por Carlos Medina Presencia? Punto, ¿no? Carlos del PAN o José Luis del Pirín. Es que son varios los ejercicios. Sí. O sea, uno es tú votarías por esta persona, otra vez. Si esta persona representara al partido fulano, ¿tú votarías por él? Otra vez. Y un tercer ejercicio es esta persona en este partido contra esta persona en este partido. Bueno, está muy completa la encuesta. Ojalá algún día pudiéramos conocerla. Son tres versiones diferentes para llegar a una conclusión. Pero esto no es el resumen de las tres, esta es una de las tres. Esta es una tabla de las tres, ¿no? Que esta es la intención de voto por la persona. ¿Qué te dice? A ver, dame tu lectura. Mira, por ejemplo, nos sale, en el caso del síndico Medina, 24.8% dice que votaría por él, ¿no? En el caso de José Luis Romero Hicks, un 22% votaría por él. Y después Fernando Torres Graciano, el senador, 16%. Diego Sinue, 9.91. Miguel Ángel Chico, con 8.61. Gerardo Sánchez, 7.3. Y así los demás. No estará ayudando lejos el Luis Romero Hicks, el apellido Romero Hicks. Pero por supuesto que sí. Un gobernador por mí. Por supuesto que sí. A ver, te voy a dar mis análisis derivados de esto. Igual, personales, para que quede asentado de que es mi opinión personal. Y no, no, no represento a nadie aquí, ¿va? ¿Qué pasa con el señor José Luis Romero Hicks? Yo creo que la gran mayoría de las personas no saben quién es. Pero escuchan el apellido. Pero escuchan el apellido y el apellido es familiar. Es un caso muy similar a Juan Ignacio Torres Landa. En la primera etapa de la campaña de hace, ya van a ser seis años, Juan Ignacio sacó una primera campaña donde su mote o su forma de salir fue Juani. Y llevaba 25 puntos de distancia con el contendiente que era Miguel Márquez. Al final de la campaña, si tú recuerdas, hubo un cambio y después era Torres Landa. Quitaron el Juan y se estrechó a 7%. Fue lo que terminó al final. ¿Tú crees que la gente cambió su percepción o lo conoció o supo de él? No, fue muy fácil. Torres Landa era algo que conocía. Es un hombre de calle. Es un hombre de calle. Entonces, yo no sé quién sea este cuate, pero tiene una calle con su nombre. ¿No? Entonces, lo mismo sucede con el caso de Romero Hicks. No sé quién es, pero he escuchado ese nombre. Sí, seis años, lo escuchaste mucho hoy otra vez. Lo he escuchado porque a lo mejor alguna vez en la Universidad de Guanajuato, porque fue gobernador, porque ahora lo escucho que quieren ser presidentes, porque a lo mejor ni siquiera sé por qué lo es. Pero Romero Hicks es algo que me suena familiar. Y eso ayuda completamente al tema de la percepción. ¿Es algo que podría crecer en una campaña o que puede decrecer? Yo creo que pueden crecer sobremanera estos procesos. Ahora, me llama la atención, por ejemplo, en el caso de la gente del PAN. Voy a tomar a los dos punteros sociales o a los dos punteros mediáticos, que entre medios y el círculo rojo son los que más apuestan o hablan, que es el caso del senador Gerardo Sánchez y el caso de Diego Sinué, de que se les ve como la mayor parte o los protagonistas. Los punteros. Los punteros. Bueno, la realidad es que a nivel de encuestas no lo son. Lo son en sus respectivos aparatos políticos. Y exactamente, o sea, su universo y su fama está dentro de su organización política, no fuera de ella. No han roto esas barreras. Socialmente no se ha permeado en ese sentido. Entonces, si ahorita vamos a hacer la actualización, veremos qué pasó con todo esto, vamos a ver cómo se ha compuesto. No obstante que Diego Sinué, pues sí tuvo un espacio para manejar mucho su nombre con la Secretaría de Desarrollo Social. Más que Gerardo Sánchez, que desde el Senado es poco lo que ha hecho como presencia en Guanajuato. Pero creo que sí ya se ha movido, ¿no? Y sí ha hecho Bresco. No sé. Muy caóticamente, no con una actividad cotidiana como la tenía el Secretario de Desarrollo Social. Todos se mueven para... Y a la parte de dinero va y regala... Todos se mueven para salir en la foto. ¿No? O sea, finalmente... Sí, pero me creo que el chico viene, hace una gira de dos días, se va a México. Fernando Torres Graciano igual. Quizás a Fernando Torres le ayude su presencia de ocho años al frente del PAN. Quizás, no sé. Debe de ser un capital... Humberto Andrade se me hace muy lógico, porque Humberto Andrade es un hombre que no aparece ni en los medios, no en entrevistas. Sus artículos del domingo en AM son muy aburridos. O del sábado, yo no sé. No sé. Habla de lo último que pasa en Francia. Y finalmente, los datos que nos arrojan a nosotros es que si quitas a los dos posibles punteros de esta encuesta, que en estricto sentido uno ha dicho no me interesa y el otro pues no ha acabado de definir si le interesa o no, y que tienen que buscar la primer fortuna de entrar por el partido, que creo que esa es la parte más complicada que van a tener los aspirantes, el respaldo del partido, pues entonces realmente te quedas con un escenario donde evidentemente el PAN va a ganar la elección. Digo, eso tampoco ya no se necesita hacer... ¿Se hizo la pregunta? Sí. ¿Y cómo está la diferencia? Sí, se hizo la pregunta. Traemos, si mal no recuerdo, un 36% de intención por el Partido Acción Nacional contra un 16% del revolucionario. ¿36, 16, 20 puntos? 20 puntos de diferencia. ¿Morena aparece o no aparece? Morena aparece, Morena aparece con un porcentaje como intención de gobernador sin candidato bajo, pero aparece, un 67% si no me equivoco, aunque aparece... ¿No me diste todavía al frente? No, en ese momento no estaba el frente. Correcto. Ese se incluye en la próxima. ¿Vamos a poder dar la exclusiva de la próxima encuesta ahora sí de tu mano? Este, sí, en el resumen ejecutivo con mucho gusto, sí. Bueno, es un compromiso, entonces para no darle consiguiendo atrás mano. De repente me preguntan muchos, pero ¿por qué metiste a eso si no metiste a otros? ¿No? Entonces, bueno, yo la respuesta que les doy a la gran mayoría es, este, con mucho gusto yo meto a los que quieran, pero avísennos que quieran participar y segundo, pues visítenos en la oficina, ¿verdad? Eso no, muy comercial. Bueno, vamos a la última, que es características del candidato. Este me parece también muy para estudiarse, muy analítica, ¿no? Sí, es una gráfica en la cual podemos desprender varias cosas, ¿no? Es una matriz que nos divide los ejes. Por un lado está la parte de, se midieron dos cosas. Si es maduro o si es joven. Y si es cercano o es alejado a las figuras, por ejemplo, del gobernador. En la versión completa también se mide la lejanía o acercamiento hacia el presidente de la república. No pinta mucho si es alejado, ¿no? 37 contra 27, bueno, 10 puntos de diferencia. 10 puntos. No nos pinta tampoco si es maduro o es joven. No hay una gran diferencia. Pero sí hay la combinación, por ejemplo, maduro-alejado, resulta ser más interesante que la otra combinación, ¿no? Y esto también tiene una razón de ser. A nadie nos, como ciudadanos, nos gusta la idea de las representaciones de amistades. Lo vimos ahora con el tema de las designaciones de los fiscales, ¿no? Incluso la propia clase política saltó en un tema de, y bautizó al fiscal como el fiscal carnal, de una serie de cosas. Es natural. O sea, no nos gusta que nuestro compadre se quede. O sea, el PRI enseñó en los años 70 que eso era algo muy malo, ¿no? Y eso se aprendió. Entonces, cuando tú hablas de estas combinaciones de posibles entornos, pues, te das cuenta de que la gente aún vive con algunos temas culturales de esos. Como, por ejemplo, el caso de la reelección. Preguntar por una reelección es sinónimo de que la gran mayoría te va a decir que no. Y el origen de eso, que lo hemos estado estudiando mucho y rastreando mucho, tiene que ver con que la gente te dice, en México no se reelege. Sufragio efectivo. Sufragio efectivo, no reelección. O sea, durante 12 años, entre primarias y secundarias, te obligaron a aprenderte esa frase de memoria. No, pero estaban los documentos oficiales. Y prácticamente a reglazos te aprendiste que el sufragio efectivo es no reelección. Así es. Y ahora, de repente, venimos a decir que si hay reelección. ¿Crees que les va a ir muy mal a los candidatos que buscan reelegirse? Yo creo que sí van a tenerla muy complicada. Más los alcaldes. Los diputados. Los diputados no saben ni cómo se llaman. O sea, la gente podría votar por ellos permanentemente y en ciclos. Y la gente no va a saber que ya votó por ellos alguna vez. Sí. Pero los presidentes municipales yo creo que van a tener una complicación, más allá del tema de los resultados y de si nos caen bien o nos caen mal, van a tener que enfrentar una situación cultural donde el tema va a ser por qué te tengo que reelegir cuando me aprendí que no debo reelegir. No, no lo has medido. Creo que va a ser una situación muy compleja para el interior de los partidos. No tienes ninguna mujer candidata. Bueno, pues es que no han salido mujeres candidatas tampoco. No nos han dado, por ejemplo, primero tienen que definir muchas cosas los partidos. Van a estar en graves problemas, ¿no? Porque tienen que tener 46 municipios representados, 23 mujeres con 23 hombres. Municipios de todos, donde pierdes, donde empates. Donde pierdes, donde ganes y donde empatas. Por cada partido. Entonces, eso también va a ser una complicidad. Ahora. Que más, perdón, más que hacia afuera yo la veo hacia adentro, ¿eh? Sacar las parrillas de candidatos va a ser complicado. Creo que va a ser complicadísimo hacia adentro. Oye, ¿se están haciendo encuestas? ¿Entre ustedes se sabe esto? ¿Los precandidatos están dando encuestas? Todavía no se da una guerra pública de encuestas. Todavía no hay, todavía no se desata la famosa guerra. Pero sí hay mucha encuesta en la calle. A los encuestadores. Sí. Hay mucha actividad en las caesas ahorita. Es jauja para los encuestadores. Muy bien. ¿Qué sentido tiene dar a conocer una encuesta a estas alturas, cuando todavía no empieza el proceso debidamente, y cuando los partidos aún no definen? Ya. Calentar el ambiente. Yo creo que es un poquito el empezar a tomar análisis y decisiones. Ahora, estos son proyectos que no son de un momento. O sea, estos son trackings que se generan mensuales. Este, y que vas tomando decisiones. Y vas viendo una película y la vas armando. No puedes armarla con un pedazo de hace seis meses y luego otro hasta enero. Tienes que ir armando una película completa con lo que va pasando. Empieza a darse en México que un grupo empresarial que quiere saber qué va a pasar, porque a sus inversiones le importa qué pueda ocurrir. Ni da electoralmente la situación. Yo creo que no se empieza a dar. Yo creo que se ha dado desde hace mucho tiempo. Así es. No solo los políticos. No. Yo te podría decir que unos de nuestros principales clientes en términos de levantamiento electoral no son los partidos ni los candidatos. Son las empresas. Muy bien. Vamos a ver que por una casa encuestadora, creo que nos equivocamos. Rodolfo, ¿nos vemos cuándo para la próxima encuesta? Yo creo que a finales de mes. De noviembre. De noviembre. Ya vamos a estar más cerca. Vamos a estar mucho más cercanos. Vamos a estar prácticamente en las definiciones. A ver cuántos más levantan la mano. ¿Tú estás ya con encuestadores en la calle? Sí, permanentemente ya. Permanentemente ya tenemos. ¿Te van a faltar nombres? ¿Mañana o pasado mañana se destapa Javier Aguirre? Ya se destapó, ¿no? Creo que esta semana leí unas notas donde creo que ya se pronunció en ese sentido. Ya lo incluyes. Entonces, la bronca de estas encuestas es que tenemos 20 nombres. Se ha estado incluyendo. Cada vez que va a presentar una contrademanda, dice que es porque no le tiene. Porque se le tiene miedo, ¿no? Sí, yo creo que ahora vamos a tener muchos nombres. Eso también complica los escenarios de las encuestas. Independientes. No hemos visto. No hemos visto los independientes. Seguramente saldrán. Si hacemos una preselección, quiero decírtelo, porque si juntas 20 nombres y le preguntas a una persona por 20 personas y luego le pides que hagas las combinaciones de esas 20, la gente acaba diciéndote una cantidad de mentiras que ni siquiera sabe por dónde. Ya no tengo tiempo para contestar encuestas. Y además es un tema de que la información que te dan es de lo más falsa que existe. Sí. ¿No? O ya no le piensas, ya dices. Tenemos que depurar en sentido también de las posibilidades que a nuestro juicio parecieran más reales. Bueno, muy bien. Pues vamos a ver cómo cambia. Va a ser muy interesante comparar ambas con los acontecimientos intermedios que se dieron. Sí, claro. Cómo cambió temas como el enojo, como la percepción de seguridad, etcétera, de julio a noviembre. Estamos preparando, te lo digo rápidamente, estamos preparando unos documentos. Hemos levantado encuesta desde hace un poco más de un año permanentemente. Entonces, tenemos mucha información de, por ejemplo, cómo es el guanajuatense previo a la elección. Creo que también va a ser bien interesante cómo hemos encontrado ciertas características del votante para esta elección 2018. Ah, bueno. También las damos a conocer, ¿te parece? Esa va a estar muy bonita. Bueno, le agradezco mucho a Rodolfo Núñez que haya aceptado esta invitación para venir a platicar. Al contrario, muchas gracias a ti. Por menores detalles, análisis y valoraciones de quien hizo la encuesta con respecto a sus resultados. Además, creo que ya hay como 20 análisis que he visto en redes de esa encuesta. Yo hice el mío también. Tú hiciste uno. Gracias. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias a ustedes. Regresamos en un momento.